Ojalá pueda yo olvidarme de ti Ojalá algún día pueda yo arrancarte de mí Ojalá Aquí está el nuevo éxito del maestro Braulo Collarana Para el mundo con amor Aquí está la voz inconfundible de Heidi Lía Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino Ojalá la vida te despierre mi amor al fin del mundo Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino Ojalá la vida te despierre mi amor al fin del mundo Para que no vuelvas más, para no verte jamás Para no llorar por ti, para no sufrir así Para que no vuelvas más, para no verte jamás Para no llorar por ti, para no sufrir así Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino Lo que pudo ser, nunca más será ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo bailas? ¡Uy, uy, uy! ¡Ojalá te vaya mal! ¡Eres un mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá la vida te despierre, mi amor, al fin del mundo! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá la vida te despierre, mi amor, al fin del mundo! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! ¡Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino! Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino Ojalá la vida te despierde mi amor al fin del mundo Ojalá no vuelvas a cruzarte jamás en mi camino